Ok, hoy es jueves y salimos temprano de trabajar, abordamos el barco, pero aquí andamos y vamos a los últimos videos, el video por el día de hoy en la tarde, le voy a subirme acá arriba del barco antes de que comiencen a... Ahí está de acá, por allá tiene que, por aquel lado ya tiene que venir mijo, por allá lo dejé, por allá lo dejé para venirme caminando yo por las escaleras, le voy a subirme para acá arriba, a decirle hola a mi capitán, a ver si no me manda, si no me manda la chintola, no creo, son muy amables, y como ya, no crean que lo conocen, Los chicos ni me conocen, pero eso es lo que pasa, ya se encuentra allá arriba, a ver cuánto duró este video, espero que dure unos 10 minutos, hace rato traté de grabar uno, y nada más me duró 2 minutos, no sé, Que es lo que anda fallando. Pues la plataforma de la tapa del barco. Vamos a decirle que este es el pequeño Titanic. Y ahorita como quien dice me puedo sentir así como. Como el capitán por un momento. Como les. Bueno es el otro video les dije que salimos temprano de trabajar. Porque está el frío súper. Terrible, terrible. Y este. Mejor nos vamos a ir a la casa. O vamos a la casita. Este pajarraco como que quiere llegar a la cazuela. Y si se sigue haciendo. Ah hijo de toda tu. Para ver lo que le va a pasar. Este es el panorama de aquí. Del estado de Washington. Saludos hasta allá. Hasta mi pueblo querétaro. Hermoso. Saludos Michoacán. Saludos Lerdo Durango. Saludos al mejor danzante de todo querétaro. A mi amigo Willo. Saludos por allá. Hace rato una persona anduvo grabando allá. Anduvo grabando videos. Unos videos míos que lo mandé. Que fuera a grabar unos videos allá al pueblo. Al Clacañada. Y dice que le quisieron robar su dron. A mi amigo este. Chuy. De Badiraguato. Allá de Guanajuato. Le quisieron robar su dron. Le quisieron robar su dron. Y en la presidencia del marqués. Que se metió. En la antigua presidencia del marqués. Que se metieron. Eso sí. Es no tener mamá. Cómo es posible de que traten así a los turistas. Que vienen desde lejos. Le quisieron robar su dron. Y le quisieron robar sus cámaras. Anduvo filmando allá. Lo mandé a filmar. Necesitamos filmaciones para los corridos. Entonces eso como que no me gustó. En el verano aquí. Se pone uno. Se sienta uno en esas sillitas. En esas banquitas. Tranquilito. Relajadito. Que le pegue el aire de todos lados. Casi ordenando al capitán. Ponle segundamente. La segunda. Mente la tercera. O vete despacio. El sol se está. Ocultando por aquel lado de allá. Que son las vistas de aquí. De arriba del ferry. De aquí de Washington. Este. Pues nuevamente unos saludos. Para allá. Para los amigos. Es la montaña Rainier. Que está por allá. Miren. Que chulada de montaña. Ahorita se mira. Déjenme ver si puedo darle una captación. Miren. Una chulada. Un panorama. Excelente. Le estoy tratando de este teléfono. De. De configurarlo. Soy paisa. Soy paisa. Y no crean. No crean. Que me falta mucho. Mucha sapiencia. En estos celulares. Dicen que apenas comienza uno. A entender los celulares. Es el 50%. El 50%. Pero el otro. Lo demás. No lo alcanza uno. A configurar. Pero ahora. Ahora nos regresamos. Para que miren acá. Una chulada. Una hermosura. Y ahorita que estoy. Ya le agarré. Como es el zumo acá. Seguiré practicando. Lo voy a llevar. Para el otro lado. Como le estaba diciendo. A mi amigo de Badiraguato. A Chuy. No manchen. Allá en la cañada. Quisieron robarle su dron. Y sus cositas a él. No manchen. Y la autoridad. Diciendo las puertas. De la autoridad municipal. Del municipio. De ahí. De la cañada. Que ahí se metieron. Los maleantes. Los. Los vándalos. Los malos. Los caquitos. No freguen. Ahora si me hicieron quedar mal. Recibí la llamada. Dice don Alex. Hijo. Por poco hemos sido robados. Le dije. Mientras no hayan sido violados. Está bien. Entonces. Eso ya es ganancia. Para todos. Dijo. No don Alex. Nos querían golpear. Dijo. Digo. No. No puede ser eso. No puede ser eso. Hablaré con las autoridades. Correspondientes. Y pondré una demanda. Les dije. Sacaron algunas fotos. De los malévolos. Dijeron. No. No pudimos. Estaban espantados. Dije. No puede ser posible. Bueno pues. Eso no es ningún choro. Eso si es verdad. Porque llegaron por allá. Tomar fotografías. Tomar este. Tomas de allá. De las. De los estos. Del. De mi pueblo pues. Y que le hayan hecho eso a ellos. No puedo creerlo. Pero creo que ya. Están abordando todos los autobuses. Entonces ya mero. Ya mero nos vamos. Si creo que está un poco. Va a quedar un poco mareado en eso. Porque no. Así como saco los videos. Así los mando para allá. Para que los disfruten. Hasta donde lleguen estos videos. Un saludo al joven este. O al señor. Que este. Joel. Joel Sánchez. Que me mandó saludar. Saludos. Donde quiera que se encuentre. Este. Saludos allá. A la ferretería. A la casa de materiales. La providencia allá. De Saldarriaga nuevamente. Creo que van a tener. Unos dos pesos de descuento. Aquellos que vayan recomendados. Por cualquier bulto de cemento. Cualquier bulto de Calidra. El precio de varilla. También va a estar este. Va a estar barato. Así es que apúrense. Antes de que se apague. Se acaben estas. Estas. Estas ofertas. Un saludo allá. A la familia allá. En Saldarriaga. Buenas personas. Me han ayudado a mí. Con mi. Con mi destas de construcción. Bueno pues este. Paso casi a retirarme. Porque ya es tarde. Y tengo que llegar a la casa. Pero estaré nuevamente con ustedes. Tengo que ir a ver. Si encuentro uno de esos patos. Que van volando allá. Para hacérmelo dorado. Rostizado. O un pato al orange. De una vez. Para completar. Un saludo por allá a todos. En mi pueblo rancho. Mi hermoso Querétaro. Visiten Querétaro. Aquellos que no han visitado Querétaro. Querétaro es una ciudad hermosa. Bella. No se necesita dinero. Suficiente dinero. Para. Para ir a visitar Querétaro. Con poquito dinero. Con poquito dinero. Agarra uno con 50, 30 pesos. Agarra uno y come. Come muy bien allá. 20 pesos una torta. 10, 15 pesos una torta. Pero de esas tortas. Chonchotas. Es una ciudad limpia y hermosa. Asistan a Querétaro. Visiten a mi Querétaro. Visiten a la Cañada también. La Cañada también es un pueblo hermoso. Un pueblo limpio. Un pueblo que tiene muchas cosas que ofrecerles a todos ustedes. La Cañada es el municipio del Marqués. Hermoso. Hermosas calles empedradas. Hermosas casas. Con las fachadas de. Es el capitán ese. ¿Cómo estás, señor? Bien, bien. Entonces. Hay otro barco, miren. Como que voy a dejar este video hasta donde termine. Aunque hace rato me duró 10 minutos el video. Porque mi hijo dice que es alta definición. Pero quién sabe. Vamos a ver. Esto de aquí. Pero los voy a dejar con la postal. En la montaña Rainier. Un saludo a mi amigo. Al señor. Al señor. Sandoval. Hasta allá está. California. Vamos a dar unas vueltas donde termine el video. Pues ya se terminó.